¡Hola amigos! Hoy les tengo unas noticias muy extrañas. De acuerdo al New York Post, Lady Gaga ha escogido a Lindsay Lohan para protagonizar con ella su próximo video musical. Hasta se dice que dado a la mega fama de Lady Gaga, esta sería tremenda oportunidad para Lindsay, quien no ha trabajado con una estrella tan grande en varios años. Todavía no sabemos nada del concepto para el video o que se van a poner de ropa ni para cual canción es, pero sí sabemos que el video será para una de las nuevas canciones que estarán en el álbum de Gaga llamado Art Pop. Y aunque algunos dirán, wow, qué colaboración de personalidades tan distintas, otras personas dirán lo obvio, doble el sexiness. Las dos son símbolos sexuales y sabemos que han estado andando juntas recientemente. Hace como un mes, las dos hablaron en sus cuentas de Twitter de qué noche más divertida habían pasado juntas en el Chateau Marmont aquí en Los Ángeles. Y tampoco no olviden que Gaga pronto debutará como actriz legítima en la película Machete Killed, y esa película es la secuela a Machete, cual fue protagonizada por Lindsay. ¿Ves? De alguna forma, el destino las iba a unir a las dos. En el mundo de Lohan, ella ha estado trabajando muy duro recientemente y dedicando toda su energía al cine. Ya terminó de grabar su película Liz and Dick para el canal de Lifetime, donde ella hará el papel de Elizabeth Taylor. Y también acaba de terminar de filmar otra película llamada The Canyons. Pero de todos sus proyectos, tengo que admitir que el que más deseo ver será la colaboración en un video musical entre ella y la madre monstruo. ¿Les gusta la idea de este dúo? ¿O creen que quizás Gaga debe de separar la amistad del trabajo y debe de usar artistas con un poco menos controversias en sus videos musicales? Déjenme saber sus opiniones del dúo Gaga-Lohan. Este es su foro y me encanta leer sus comentarios. Yo soy Miriam Isa, y si todavía no se han suscrito al canal número uno de Noticias de la Farándula aquí en YouTube, hoy es su día, pues ahí está el botón. ¡Qué facilito! ¡Hasta la próxima! Hoy es su día, pues ahí está el botón. ¡Qué facilito! ¡Hasta la próxima! Hoy es su día, pues al lado está mi botón. Hoy es su día, pues al lado mío está mi botón. ¡Miriam! ¡Oh, Dios mío! ¡El botón! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡No sé!